El deje el ahi con el puntal, el deja lo que el ocupa cobajo Y el deje el deje el ahi, lo que tiene que agarrarlo La camilla la deja en un lugar donde no le traiga nada Le corta las cosas al lado de atrás, nunca lo vente a los pinos El deje el ahi que me hayan pasado 聲 Ibup que es calcio queda más alto la hermana es una manera para que quede muy fácil la tutelación a la hora de la tutelación y la que la tutelación